Así suena, Cumbia Light, disco nuevo, Ricardo Núñez, mira, Aijado, y la Aijada, que onda, disco nuevo Como estamos con el audio de toda la banda, ritmo borinqueño, ya presente, gracias Aijado, Grandeza, como está el audio por ahí La banda de Chihuahua, Cumbia, San Salvador Atenco, Sonido Gavirán, y la ley poderosa, Campamento 2 de Octubre, Izacalco Ricardo Núñez, muchas gracias, Aijado, ¿dónde anda? Un abrazote, cuídense con mucho, Aijada y toda la banda Solidera Dos de Carolina Para bailar Ahí va para la gente de Querétaro, Carmelo y los traviesos Carmelo, ¿quién más, quién más? De la Boulevard, sí señor Capadita La pieza andaba cuando lo amanece en el día Sueño rumbero, muchas gracias Porque lo había dicho, nunca pierde calidad, mano espera y afascinación para ustedes Que solo con eso me entretenía Que el que miraba solo con eso me entretenía Gracias Gracias Diana Mercedes Mariza Yoselin Y su papá Francisco Javier El Coco San Agustín La Chiaca Javier Jiménez Pérez Sí señor Antes de Guille, Pepe, Pepe, Guille ¿Cómo estamos? Muchas gracias, muchas gracias Tisco Nuevo ¿Dónde andabas? ¿Dónde andabas? Contaba la gallineta También la pava cojona Contaba la gallineta También la pava cojona Tú que me miraba inquieta Y la city Quedan las horas Tú que me miraba inquieta Y la city Quedan las horas ¿Dónde andabas? Desde la Ciudad de México Programas ¿Quién es en casa? Poco a poco Vamos saliendo adelante Todo el mundo señores 726 de la noche Ciudad de México Y ahí con la banda de Azumilla Y los de Caracoles Gracias Bernabé Bautista Mis ahijados Claro Por cierto Vuestro cumpleaños De Caracas ¿Verdad? Ahí está La pava con gona Al estilo de México Para todos ustedes De lo nuevo De lo que tenemos hoy Preparado para esta tarde rica Tarde noche Desde México Vamos dando paso a estos temas Porque viene ya Algo Ya lo habíamos dicho No vamos a dejar este tema O lo soltamos de una vez Lo soltamos de una vez Saludos para A ver quién más me acompaña Por aquí Deme chancecito Y Juan Eduardo Godínez Que está presente Muchas gracias Juan Eduardo Godínez Saludote para él De parte también Nos acompaña Rosali Largue también Eso María Cristina Roa También está por ahí Fans Boy Chum chum Ay 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 carajo Arturo García Que nos acompaña De la hermandad sonidera Y adicción sonidera Mi hija El chilango El chilango Y toda la banda Presente por ahí